Música Con H y con J que jodos brutas Ya sabes el nombre Desde aquí las mejores vistas de toda la ciudad Y tampoco son pa' tanto la verdad Allá abajo solo hay odio y sida Hay judas que se venden por 29 monedas Ahora que mierda nos queda No hay delitos si no hay pruebas Que te follen maloba O se escupo desde arriba Noches de portal con mis 40 ladrones como Alíba El cambio fue drástico Vuelan a la nube fumando nubes de plástico Quien te ve y quien te ha visto Los hermanitos No pasan a bueno en el barrio Esa puta está haciendo su agosto Él habla de amor por supuesto Ella solo piensa en presupuesto Sé mal listo No intentes cambiarla Nació para esto Prefiero el rojo de tus labios en mi cuello que en mis ojos ¿Qué le vamos a hacer honey? Vete donde quieras pero vete de aquí Que pase rápido a Bill Bits Be my ebony Paso del cielo allí no venden de esta mierda Tú no me vendas tus palabras sordas Oye recuerda ser un cuento de hadas Niños con talento que ahora son balas perdidas Quien esté libre de pecado que tire la piedra Alguna zorra se lo toma a pecho Miro y escucho Hasta en el aire hay polvo Salí de la ceniza Y a la ceniza vuelvo Salí de la ceniza